hola que tal gente de youtube que nos ven como están el día de hoy estamos listos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy estamos jugando en la pinball de 7 pelotitas vamos a ver si no alcanzamos a llevar un buen premio estamos jugando amigos 800 pesos este vamos a ver si sacamos algo chingón por aquí desanimó que no se alcanzara a meter por ahí la que estaba brillando pero a veces sea loca rebota bien locochón entonces ya será la próxima oiga la 14 no por favor vamos a estar jugando este por 5 para empezar está bueno para irle por la de 6 pero la neta es que el día de hoy no vamos a sacar pelotitas extras porque luego perdemos venemos de una racha muy mala jugando en las tragamonedas en las pimbalas de lotería la de ciudades del mundo la space master todo hemos perdido últimamente amigos entonces hay que darle la remontada buena amigos a veces aquí amasizamos algo ya la para empezar bueno la dos si nos sirve nos da dos premios que nos regaló entonces antes también voy a aclarar otra cosa es que para que vean puedan ver bien el vídeo del día de hoy tienen que ponerle en pantalla completa amigos porque de otra forma no se va a alcanzar a ver bien lo el motivo es que vamos a querer este enfocar los rodillos amigos los rodillos quiero que se vean el día de hoy para no estarle moviendo después mejor que de una vez se alcancen a ver chingón y este denle pantalla completa si se alcanza a ver bien ahorita por ejemplo está la campana y la 15 y la 16 si se ven bien así que vamos a darle nos regaló brasil nos regaló la de 8 perdón la de 10 y nos regaló la de 5 corea amigos no me estoy acomodando amigos como que está entumida en mi mano amigos de jale amigos viene como entumida la neta me duele de hecho ay wey se alcanzó a meter y la de pura dilipada la neta pero ya nos hicimos de un buen juegazo ojalá que nos caiga algo en los rodillos este para porque por eso de hecho les estoy enfocando amigos porque luego aquí me caen premios y es un poco molesto estar subiendo la el celular y este o bajarlo entonces vamos a darle así si veo que no me cae nada le voy a tener que recortar esa parte de los rodillos porque pues no no tiene caso amigos así que vamos a seguir jugando hasta ahorita tomamos la ventaja bastante buena ay wey uno no ay wey uno no ay wey uno no ay wey se metió la se metió la la 12 era al lado oiga esta buena esta esquineada vamos a jugarnos no he tenido ninguna oportunidad ahora si con rodillones pero ahora ya no se por donde tirarla porque aquí esta la 3 la 4 la 3 esta mas dificil que regada hay que empezar con lo bueno hay que jugar como los grandes por 9 papá vamos a darle todos los juegos que vienen por 9 y a ver si ya la armamos porque fíjense ese premio por 5 estaba chingona me está entumida mi mano la neta amigos no se porque ahora si es por el trabajo amigos ha habido mucho trabajo el día de hoy ayer también antier también que onda con eso amigos ya me chingo ya me chingo me la cambio la condenada me la voy a jugar amigos no más de puro mame me cae si baja la 14 pues el primer rodillón y si no pues ni modo mira eso es lo que me choca amigos inició aquí ahí cayó y se recorrió hasta allá ya no me queda de otra más que sacarlo por dignidad mira fíjense qué onda con eso ahí está se metió la 14 amigos se metió la 14 el primer rodillo mínimo el día de hoy se va a ir con un rodillón ahorita está la campana vamos a ver qué nos da que no sean los que estén hacia abajo amigos que sean los que estén hacia arriba ahí está papá bolas de arriba sandía por 7 9 por 7 63 si son 630 amigos vamos vamos qué regador se metió la 14 mínimo el rodillo no está de adorno vamos a seguir jugando puro jueguito por 9 ay bueno nos dio dos dos extras más aunque la 3 y la 14 bueno la 3 tendría siendo esta la 4 es la 16 esa sí está difícil y pues de la no sí es tan difícil amigos sí es tan difícil vamos está muy fácil oiga por qué me la pone tan fácil ya me chingo no que el que se lleva se aguanta un premio le ganamos se metió amigos se metió me cae amigos se veía bien difícil ya estaba difícil no se veía vamos a ver qué nos alcanza a regalar a huevo papá a huevo nos alcanzó a caer el 7 amarillo como que va en escalerita me cae ahí estaba la campana cuando empecé a jugar después cayó la sandía ahora el 7 amarillo después del 7 azul 7 rojo bar bar negro bar negro es bonus 8 por 7 7 8 por 9 72 subimos hasta los 2000 baritos amigos vamos a seguir jugando ya tenemos una buena ganancia el día de hoy la verdad que fue una bill este como se llama un bill este no sé cómo podría llamarlo pero no se iba a meter ahí se metió donde no debía bueno iríamos por la 3 amigos está chingón el juego amigos fíjense qué juegazo amigos fíjense no empieces no empieces con el rebote extraño no empieces con el rebote extraño me cae mira 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 dos veces la 14 amigos dos malísimas amigos dos malísimas todo el juego está ahí pero no no es tan tonta como para dártelo amigos vieron pasa por ahí amigos mira hasta las 7 no es tan tonta como piensan qué juegazo teníamos amigos la de 15 era inevitable pensar en que no se podía meter mira ahorita si me la amarró fíjense cómo iba el tiro hacia la 2 y me la jaló hacia acá tantito vamos a darle así se nos escapa que la verdad era un juegazo amigos qué juegazo me cae le faltaba bigote y nomás fíjense lo que vinimos a hacer dos pelotitas regadas creo que hay de todo en este juego el día de hoy se metió solita se metió solita la neta voy a sacar una nada más amigos para ver si cae el rodillo amigos una nada más rebotó hacia arriba me están tentando vamos a jugar la amigos de lo que más te vas a arrepentir no es de lo que haces sino de lo que no haces en la vida amigos se metió amigo está chistoso cuando se queda rodando en un mismo lugar amigos con esta de hecho no necesitamos ninguna extra este se iba a este solito y habíamos tenido ahorita 180 más tendríamos 2,090 en juego amigos todavía con el jueguito que estamos dando vamos vamos y así y así nos llevamos oiga el juego el juego estaba muy pasable todavía amigos nomás que por wey me quise ir por la de 10 pero el primer tiro que me tira este el siguiente este vamos por la suerte amigos no no hay suerte no hay no hay no hay no hay no hay No. porque se ve como que a veces en la 12 como que le da un beso amigos y no se mete a mí o sea como que lo toca nomás un ratito como si le diera un beso y se pela amigos y wey 2 miren como es tramposa, lo bueno que cayó avanzamos bastante de nuevo amigos subimos hasta los 3270 vamos por todo amigos vamos por todo, nos da para la 2 y la 4 amigos el vídeo ya se está haciendo muy largo este va a ser el primer vídeo amigos de la primera parte vamos a seguir jugando a ver si llegamos a los 3000 que la verdad es un poco complicado la verdad de que podemos llegar hasta ahí pero él que gacho, que gacho mi caso y así que nos vemos en la segunda parte amigos adiós adiós